Auspicia Mutual Bancaria Bueno, la doctora Belén Gómez es coordinadora general del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros Tenemos el gusto de saludarla, Belén Gastón y Juan Isair, estamos en contacto contigo, ¿cómo estás? Buen día Hola, buenos días, tanto para vos Juan como para Gastón y para todo el público que nos está escuchando Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta incubadora Iniciativa de Río Uruguay que viene trabajando ya desde hace un tiempo Pero que me parece es la primera vez que realiza una actividad y una presentación Con las cuatro universidades y el centro comercial Así es, nosotros, como ustedes sabrán y tal vez muchos de los que nos están escuchando hoy Hace ya dos años lanzamos lo que es la Universidad Corporativa de Ruz Siempre explicamos que no se trata de un área, un departamento, ni una universidad como comúnmente las conocemos Es decir, es una estrategia, una forma diferente de capacitar a nuestra gente, a nuestro capital humano Que tiene que ver con formarlo para el desarrollo del negocio y del modelo empresario al cual nosotros apostamos Y pretendemos fortalecer diariamente Y por supuesto, para ello, trabajamos de manera conjunta con las universidades locales En donde está nuestra unidad de servicios estratégicos aquí en Concepción de Uruguay Pero también con otros organismos como el SECOM en este caso, nuestro centro comercial Y es un modelo de articulación que intentamos reproducir en todo el país Pero en ese marco de tratar de cada vez formar más y mejor a nuestro capital humano Y de esa misma manera también intentar contribuir al desarrollo local de la comunidad Decidimos este año lanzar la incubadora Ruz con todas estas instituciones que nombramos Conucu, UTN, Wader, UNER y también el centro comercial Se trata de proyectos concretos, es la apertura de un periodo de ideas ¿Qué es lo que vamos a ver el viernes? A ver, todas las universidades, incluido el centro comercial Tienen espacios de promoción de emprendedurismo, espacios de incubación de ideas O son ventanillas para el ingreso de proyectos que luego son financiados de diversas maneras Digamos, tanto público como privada Lo que nosotros pretendemos es ser una línea de financiamiento y apoyo en conocimiento y en contactos más Pero para determinado tipo de proyectos Lo que queremos es preservar nuestra identidad como aseguradora Y particularmente lo que vamos a estar apoyando son aquellos proyectos que se postulen Que van a ingresar por las diferentes universidades y el centro comercial Que tengan que ver con salvar, con guardar, con proteger a las personas y a su patrimonio Que es la definición de seguro por excelencia Entonces, aquellos proyectos o ideas de emprendimientos, de pymes, de empresas Que tengan estas características podrán postularse Y digamos, el mismo 26 abrimos, no solo lanzamos la encuadora Sino que abrimos la convocatoria que se postulen a través de las universidades Que no es solamente para alumnos, digo Porque si alguien de pronto en la comunidad tiene un proyecto También se puede acercarse con y puede ingresar por ahí Y en junio ya les vamos a dar a conocer luego las fechas específicas Vamos a hacer un día de exposición En donde cada postulante va a contar en tres minutos de qué se trata su proyecto Y un jurado formado por las propias instituciones Va a elegir a tres y esos tres pasan a incubarse durante un año ¿Qué significa concretamente la incubación? ¿Asesoramiento? ¿Financiamiento? ¿Todo junto? ¿Qué sería? Hay diferentes modelos O sea, hay modelos en donde la incubación es solo, digamos, otorgar un dinero Claro, que no sea aplauso, medalla y beso, digamos Claro, claro, hay de todo un poco Hay otros, en realidad el modelo más completo y al que nosotros aspiramos Es el apoyo económico-financiero, sí Pero además, robustecer la idea para que realmente se convierta en un modelo de negocio Que pueda empezar a desarrollarse como una empresa, como una pyme, digamos, como un emprendimiento Lo que queremos es lograr, digamos, esta fue la idea o la premisa de nuestro presidente El contador Juan Carlos Lucio Godoy Lograr que Concepción del Uruguay se convierta en una potencial y concreta usina de ideas y de emprendimientos Digo, la verdad que nuestra ciudad tiene una riqueza que pocas otras tienen Ciudades que no son capitalinas Digo, acá tenemos una usina de conocimiento tremenda Tenemos todas las disciplinas prácticamente, todas las profesiones Con muy buena calidad en todas las universidades Un centro comercial que tiene, digamos, ya hasta una cámara de software Realmente vale la pena apostar y aprovechar este espacio Y que se pueda, digamos, potenciar como un clúster de conocimiento Como una comunidad de conocimiento con toda una impronta particular Pero en este caso de la encubadora vamos a estar apoyando con la cuestión económico-financiera El conocimiento, los contactos, la articulación Y por supuesto hay dos características muy importantes que me parece necesario destacar Y es que todas las instituciones, aunque el proyecto no, digamos, el que quede finalista Cualquiera de los tres, no sea parte de la misma universidad Todas se han comprometido a propiciar conocimiento, quiero decir Y el segundo punto que es interesante es que las ideas no se las queda Riu Uruguay Seguros No se las apropia Ruz Van a ser patentamiento de los propios alumnos o de las personas que hayan promovido las mismas A través del Centro Cati, que es un centro de patentamiento que tiene UTN Y el tercero, si me permitís, es que vamos a poner a disposición un espacio físico Acá en la calle 14 de Julio, en la parte, digamos, de atrás de Riu Uruguay Seguros Que va a ser un espacio para co-working Para que puedan trabajar los alumnos y la comunidad general allí Intercambiar ideas y fortalecer en ese espacio de incubación Aquellos emprendimientos en los que pensaron La apertura de mercados en estos tiempos tan difíciles Pero, bueno, ya es remanido decir que los tiempos de crisis son oportunidades Pero, bueno, con esta particular visión debe ser una de las premisas Porque muchas veces uno tiene una gran idea Pero se encuentra con el cuello de botella de la comercialización Se encamina también por ese lado La verdad que cuando vos dijiste Tenemos un... no sé cómo fue que dijiste Pero es un centro de capacitación de extensísima realidad Concepción del Uruguay Podés combinar todas las acciones Desde la médica hasta la ingeniería, el software O lo que fuera De hecho, también la semana pasada se formó una cámara De personas que se dedican al fitness Y no sé qué otra cosa de actividad física Así es Quiere decir que estamos volviendo a trabajar en sociedad Ahora, ¿cómo canalizamos eso hacia el éxito rentístico, digamos, de la empresa? A lo ganancial lógico de cualquier emprendimiento Mirá, hay un... si mencionamos dos empresas acá Digamos, va a estar Ruz como empresa Que por supuesto que ya formando esto para nosotros Por más, digo, que uno tendría que pensar Que nos tengamos que apropiar de la idea de comprarlo además Nosotros ya salimos favorecidos con promover este espacio Con que se mejore la calidad de vida de las personas Porque en definitiva, digamos, hasta eso hace que disminuya La posibilidad de siniestros vinculados a problemas de salud Por decirte de un modo, ¿no? Como trabajamos con la seguridad vial Y por otro lado, también es muy importante destacar Que para los emprendimientos, por eso digo Que son la otra parte rentística, como vos decís No nos quedamos solamente con Concentarnos a incubar que la idea sea maravillosa No, tiene que ser, digamos, equilibrada En términos sociales, ambientales y económicos también Y eso es lo que vamos a robustecer como modelo de negocio Que la idea que tenga cualquier chico o persona, digamos Habitante de Concepción Uruguay que la quiera plasmar Le permita vivir de eso luego O por lo menos tener una fuente de ingreso Esa es una de las premisas, ¿sí? Esto es importante aclarar Nosotros no vamos a promover proyectos de investigación per se, digo, ¿sí? Por supuesto que estas ideas tienen todo un desarrollo Que primero es investigativo Pero aspiramos a que haya cada vez más pymes o emprendimientos Y que, te digo más, después van a escapar del sentido asegurador Y por qué no el día de mañana otras empresas locales También se suman a esta iniciativa Y se manejen otro tipo de proyectos Estamos arrancando Pero la potencialidad que tiene esto es enorme Claro Y un retorno para que eso no se agote Digamos, qué sé yo Uno piensa, bueno, está buenísimo Pero, qué sé yo, si no le va del todo bien A Río Uruguay seguro Nos quedamos sin la incubadora La electricidad para la incubadora ¿De dónde sale? Sí, en realidad es parte A ver, como nosotros tenemos nuestra propia estrategia de RCE Siempre lo decimos Esto no lo estamos haciendo como algo, digamos Al margen o como algo que se desprende de la empresa Esto está impregnado en la génesis de la empresa Desde que se inició Y después en su operatoria diaria Entonces, digo, no es que nosotros separamos una partecita Y la dedicamos a Va a ser parte de nuestro propio desarrollo Que te cuento, ya lo venimos trabajando con las universidades En articulación de proyectos que Desarrollo de APA para el seguro De aplicaciones móviles, me refiero, ¿no? Por ejemplo, por citarte algo Y todas las universidades tienen Centros o espacios de incubación Lo que nosotros estamos proponiendo es una línea de financiamiento más Abocada a una actividad específica Pero en definitiva, digo Me parece que acá Lo más rico es que nos sentemos a trabajar De manera conjunta y articulada Y si se genera ese espacio Después queda En el propio seno de cada organización De una manera natural A eso deberíamos aspirar Claro, claro, está bien Me refería Más bien a un retorno A mantener el horno caliente Digamos, con el aporte de la misma Empresa que va generándose Es parte Es parte del proyecto Sí, sí, es parte del proyecto Digamos, o sea Después hay una situación de reciprocidad O de retroalimentación o feedback Entre los mismos emprendimientos que se van generando Así suelen funcionar las incubadoras No solo en Argentina Digo, que hay experiencias muy interesantes Sino en todo el mundo Bien Belén, muchísimas gracias por tu tiempo La verdad que abre la cabeza Pensar en que Me gustó mucho la figura del horno Y claro, viste Porque vos tenés el horno caliente Se entiende que el horno de barro Para hacer pan Pero es por ahí un pollito Con el remanente del calor Tal vez alguna torta asada Digo, tener el horno caliente Significa no solo la posibilidad De la primera iniciativa Sino que de ahí pueden desprenderse otras Y nos gusta mucho Este presente De Concepción del Uruguay Alentado desde la misma sociedad civil Por un canal Que había dejado En realidad me parece a mí La sociedad civil Me gusta mucho El momento del centro comercial Estoy entrando en un análisis Que por ahí escapa A tu interés O a tu posibilidad De opinar Como miembro de una empresa Como Río Uruguay No, no, totalmente El espacio es abierto A nosotros nos consta Fíjate que Previo a lanzar la incubadora Hemos firmado Y tenemos convenios Con todas estas instituciones Con las universidades Y con el SECOM Y realmente Uno tiene que reconocer Y aplaudir El trabajo que vienen realizando todas Aún Más allá de los contextos económicos Que haya Que son tan volátiles Y ya los hemos conversado También en tu espacio Pero Sinceramente Se está trabajando muchísimo En todas estas instituciones Y no dejemos de nombrar También a las organizaciones De la sociedad civil Con la cual Ruz Trabaja muchísimo también Y sinceramente Ahí hay un gran voluntariado Porque Ahí sí que la variable económica Es la menos Y también esta ciudad Ha dado Ha dado Vista De lo mucho Que puede hacer Realmente Es un orgullo Poder trabajar Con todas estas personas Bueno Y que ustedes Tengan concepción del Uruguay Para concepción del Uruguay También lo es Belén, muchas gracias Bueno, no Muchas gracias a vos Juan Y a Gastón ahí presente Y a toda la comunidad oyente De esta hermosa ciudad Un beso muy grande De parte de todo el equipo Igualmente La doctora Belén Gómez Es Coordinadora De El Consejo De Administración De Río Uruguay Seguros Bueno Qué 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 visión interesante Qué Qué lindo momento Ojalá que los concepcioneros Sepamos Aprovecharlo Ha pasado Recientemente Una elección Y es importante Porque Nos hemos dado La oportunidad De renovar Autoridades Autoridades Que tienen que manejar El conjunto Pero La vida De la comunidad No depende Del municipio El municipio Es lo que Administra Los espacios Comunes Punto Obviamente Favorece O desfavorece El desarrollo Pero cuando Uno tiene Entidades Instituciones Y empresas Como Río Uruguay Por ejemplo Que hay otras Hay otras Hay otras Pero probablemente Sea la más Importante En términos De una ocupación Territorial Nacional E internacional El nombre De concepción De Uruguay Está implícito Allí La Esta Esta combinación Abre Una nueva Oportunidad De revivir Épocas Que extrañamos Donde la sociedad Civil Es la que va Llevando adelante Las iniciativas Y la organización Política Hace lo que Tiene que hacer Acompañar Fomentar Facilitar Comprender Pero Las iniciativas Tienen que venir De la sociedad Civil Si nosotros Todos Esperamos Que las iniciativas Vengan solo De la parte Administrativa Del lugar No esperemos Entonces Grandes cosas Porque todo Está regido De alguna manera Por un interés Político Legítimo Pero Es solo Un interés En cambio Si la comunidad Se erige En la creadora De su propio espacio La Municipalidad Retoma Su Carácter De administradora Del espacio Común Y punto Farmacia Social Mutual Bancaria Más que Más que Importantes Descuentos En medicamentos Y perfumería Al servicio De cada Asociado Galarza 449 4232 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios Para cada Asociado Cá Más que Más que Empera Más que